Para hoy, persistirá el viento de norte con rachas mayores a 50 km por hora sobre el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Mientras tanto, una zona de inestabilidad de núcleo frío frente a las costas de Baja California, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Michoacán y un canal de baja presión en el occidente del país, mantendrán tormentas intensas en Jalisco y Colima y tormentas muy fuertes en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.